¿Puedo ir a pisar bien? ¿No? ¿O qué van a hacer con la gente chan chan? ¿No te están en la llave? ¿Te diré mi hija? ¿Puedo ir a mirar? ¡Suscríbete al canal! 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 ah poco siente ah no oscuro post disease detrás ah ah moch la acudacud ahora es verdad la vida ah ah ¿Cómo les pido?